Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Acabamos de dejar atrás la población valenciana de Chulilla y nos encaminamos a hacer uno de los enlazados más bonitos que tiene la provincia. Ahora vamos a subir el puerto de Sot de Chera, en el cual terminamos de dar inicio, luego bajaremos, tienen unos 4 kilómetros, no excesivamente duros. Luego bajaremos un par de kilómetros al pueblo que le da nombre a la ascensión, al pueblo de Sot de Chera. Continuaremos un poquito, unos kilómetros más, por una zona muy bonita para enlazar lo que es la ascensión al puerto del Salto de la Mora. Quedando a nuestra izquierda, pantano de buceo, ya os digo, es un enlace muy bonito que os vamos a presentar y del cual pues iremos contando cosillas poco a poco. Día estupendo, solecito, airecito, de momento no pega mucho el sol, cosa que se agradece y lo que sí que vamos a agradecer mucho hoy es la compañía que tenemos. Vamos, de aquí, una Abulense, afincada en Valencia. Ahora, va a hacer de anfitriona este enlazado de estos puertos, Ana Fernández, con la cual pues seguro que iremos hablando de cosas que nos van a hacer más amena y entretenida lo que es la ascensión. Bueno, ya podéis ir viendo como tenemos muy buena carretera, carretera ancha, buen asfalto con firme. Y ya os digo que no es un puerto muy duro. Han tenido 5, 6, se rueda bien. Pocas sombras, muy pocas, porque esta es una de las zonas que se vio afectada por ese pavoroso incendio del año 2010 que arrasó con buena parte del interior de la provincia. Y aunque vamos viendo pequeños pimpollos, arbolitos pequeños, que parece que quieren ir asomando la cabeza y haciéndose un hueco, siempre es una alegría. Y bueno, ahora dentro de poco tendremos una herradura derechas y durante ya prácticamente hasta el final, la siguiente herradura izquierdas, la montaña va a quedar siempre a nuestra izquierda. E iremos teniendo unas vistas muy bonitas por el valle y la zona. Vistas que merecen muy mucho la pena. Te rectifico antes. Soy Ana Rodríguez. Ah, madre mía. Soy Ana Fernández, pero no pasa nada. Bueno, son las cosas que tiene el directo. Bueno, la primera colleja aquí nos la tenemos que comer. Pues eso. Bueno, también saluda a todas las Ana Fernández que hay por el mundo. Eso, que habla un montón. Ay, Ana. Oye, cuéntanos un poquito cómo te inicias tú en este mundo de la bici. Mira, yo me inicié gracias a mi padre, que fue ciclista profesional en sus tiempos jóvenes. Y yo me inicié porque yo de tanto verde y de lo llevo en la sangre, pues entonces le dije, papá, quiero ser como tú. Y de así, pues ala, vamos al lío. Y nada, su primera bicicleta, me acuerdo yo que era una Norbea, me la dejó. Bueno, pues ya empecé, empecé a aprender, eso de la carretera. Y ya te digo, y muy bien. Ya me gustó tener, tener un momento que estuve encima de la bici y dije, uy, eso es lo mío. Eso de nada fue muy poco a poco. Bueno, acabéis de ver que hemos tomado esa herradura derecha que comentábamos en la pasatea de la izquierda. Así dejamos parar el vídeo en la zona derecha de las vistas. Ya empezamos a tener, pues, a nuestra derecha, pistas o a la población de Chulilla. Bonito, la verdad. Ya veis que aunque está expuesto al sol, pues, de momento, ese es un puerto noble, ese hace llevadero. Es un puerto, bueno, se sube en la famosa marcha de Requena, a siete picos, en la parte final. Digamos que este es uno de sus picos, y luego el Salto de la Mora es otro de sus picos. El penúltimo. ¡Ay! Y bueno, y todo eso, hombre, que un hijo le diga a su padre, papá, quiero ser como tú. ¿Eso tiene que ser? Uno tuyo. Pues sí, la verdad. ¿Eh? Y él con 87 años, que tiene, pues sigue montando en bici. Hay de nada. A menos kilómetros y eso, pero... No todos los días, Ale. Allí en Ávila. Le da igual calor, frío, las heladas, nieve, es que le da igual. Ajá. Él se pone su traje, sea guerrero y ave, a montar. Así que... Y yo, pues mira, aquí estoy. ¿Cómo termina un avulense como tú? Por aquí, la zona mediterránea. Hombre, porque es que es un paraíso tiquista. Este es muy bonito. Bueno, y aparte, ahora hay los temas de trabajo y eso. Ajá. Me destinaron ahí a Valencia. Y ya llevo 7 años. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya hemos visto en un momento, vamos a la derecha, lo abajo que ya queda el río, el puente donde hemos dado inicio a la ascensión. Y eso que no nos vemos en desniveles duros, ¿eh? Pero enseguida coge esa altura. Y una de las cosas bonitas que tiene el subir puertos es que te den vistas y esa sensación de que vas ascendiendo. Es como si el trabajo cundiera menos. Hay puertos que vas subiendo, pero como no ves, no parece que hayas ascendido. Y se hace más pesadillo, la verdad. Aquí nos va a dar una pequeñita tregua. Y adelante continuamos viendo por dónde va la carretera. La carretera ancha, como hemos dicho. Una carretera. Un tráfico, que es lo bueno. Sí, pero una carretera que comunica ciertas poblaciones. Por lo que, bueno, el tráfico no va a ser a lo mejor el abundante que pueda haber en otros sitios. Pero tampoco el escaso que hay a veces en puertos más apartados. Porque está el tráfico clásico de los pueblos, de la gente que va y viene. Vemos aquí a la derecha por dónde sube. Aquí. Chicharras, vaya concierto que están dando. Hay ni una nube que nos pueda hacer sombra. Ahí están, nubes. Se han ido de vacaciones. Ni una que se ponga ahí a tomar el sol. Nos tape la sombra. Aquí nos pierdo. Sí. Como serpentea, ¿eh? Exacto. Ahorita son las curvas en los puertos. Entretenidas y vistosas. Es importante provisionarnos bien de agua. Estos días de calor, porque hay que hidratar bien el cuerpo. Aunque, pues en Sotechera, pues tendremos fuente. Hay una fuente muy abundante, muy fresca, muy buena. Si precisamos tener que parar. Dos kilómetros para coronar. La media casi del seis. La máxima del nueve. Es un puerto que, pues con un compact, 34-28 de desarrollo. Al principio no había que tener muchos problemas para subir. Incluso para los que se inician. Luego de hacer el enlazado, pues una gente, alguien que esté empezando, pues igual le viene un poquito más largo. Pero este puertecito es... Va muy bien, va muy bien, la verdad. Es una zona, el interior de la provincia, muy bonita para practicar el cicloturismo. Un poquito alejada de la ciudad. Como sitio más importante, cercano, por este lado, pues tenemos Yiria. Y por el otro, Requena. Pero a veces darse una escapada por aquí, bien merece la pena. Pues para variar y por lo que disfrutas del entorno. Y a por las pistas merece la pena el casuario. Ajá. Sí, muy bonitas. Espectacular. Se ve hasta la población de Villar del Arzobisco al fondo. Y el porcentaje se hace más suave. ¡Oh! Necesito estar al visto, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. Se ve claramente en qué zonas afectó el incendio y cuáles, ¿no? Ahí, por ejemplo, se distingue de dónde se cortó. Sí, sí, se ve claramente. Aquí, si nos fijamos, casi ya vemos dónde corona el puerto. Y la última herradura izquierda que tenemos, parte derecha. Bueno, y esto que decías, papá, yo quiero ser como tú y traer una bici, ya hace cuántos años, más o menos. Bueno, mira, fue antes de tomar yo la secundión, que lo tomé a ver. Bueno, pues entonces no hace tanto. La edad es un número relativo, que eso normalmente lo decimos los que somos mayores, pero es verdad. O sea, a veces es como te sientes, como lo llevas, como lo disfrutas. Pero bueno, jovencita no soy. Ya era una pista. No digas tonterías. Bueno. Bueno, pues eso, yo empecé, yo creo, a los seis años, ya monta el piquito. Y esto para mí es una medicina. Hago de trabajar, piso ocho horas, y ale, vamos a montar en bici. A desconectar. A desconectar. Que te pasa lo mal. Exacto. Ya has participado en marchas y cosas. La quebrantahuesos, la de Alberto Contador, la de Valencia, y la última, la de Jalantes. Eso ya es más nivel. Puedo decir que no se las toma, voy a hacerla y termino. No, no, no. Que aprieta, aprieta, ¿eh? Madre mía. Está ahí, le sale la vena competitiva. Y así viajes, ¿has viajado o has... Un sitio que hayas estado, que te haya gustado especialmente? A ver, la zona que más me ha gustado de toda España. Huesca. Huesca. La zona del Sámiñánigo y todo eso. Preciosa. Muy, muy bonita. ¿Y sí? Muy bonita. Y no sé qué atrás, el norte. Asturias y todo eso. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Es que para dejar atrás eso, es que tienes que ir a sitios muy, muy ya... Es un nivel muy alto, ¿eh? Sí. Ya sé que me repito, pero las vistas cada vez más altas, cada vez más amplias. A la narradura izquierda que comentábamos y ya prácticamente coronamos este puerto de Sotechera. Y ya está. Y ahora ya, como decíamos, bajadita, un par de kilómetros, va hasta la población, eso es de Chera, y ahora hay que aprovechar para beber un poquito, y continuaremos en dirección Chera, que es el siguiente pueblo, pero antes subiremos al puerto del Salto de la Mora. No me digáis por qué les ponen esos nombres, porque no lo sé, no llego a tanto. A una mora pegaré un salto de alegría, que fue tan alto que dijo que ya está. Exacto. Sí, sí, esto es como los juegos estos que pasas por sitio y recoges vida, pues vamos cazando sombras. Aunque, como ya hemos dicho, el sol hoy no pega muy fuerte, ¿eh? No, estaremos aquí. Se agradece, sí, sí. 30, 30 y muy pocos, pero llevaderos. Sí. También es verdad que el heriecillo es un poquito fresco, y eso nos palía bastante el calor. Ya estamos. Ya vemos aquí el cartel de este primer puerto. Son de Chera, 467 de altitud. Zona, comarca de Los Serranos. Ya, bajadita, buen asfalto. Recuperación que es rápida, aunque conviene disfrutar de las vistas. Ya me pongo a la derecha. Tranquila, la bajada igual. Gracias por ver el video 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 Vamos a dejar la primera fuente Ahora indicaremos donde está la fuente Y vemos por aquí el desfiladero Gracias por ver el video A mano derecha está esa fuente Que no vamos a parar Pero para que lo sepáis Y frescos vamos Que debería tener un agujerito en la garganta Que fuera a beber el agua y que saliera Y notarla, notarla Bueno ya dejamos atrás la población de Sot de Chera Y ahora transitaremos un kilómetro y algo Por un bonito desfiladero Vamos a ver el video 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 Alright Vamos a ver el video Ahora vemos una pequeña nube Creo que amenaza tormenta Sí, yo aquí con truenos La nube es rebelde Se ha escapado Madre mía, habrá que darse prisa. Si no, nos vamos a mojar, creo. Sí. Otra pequeña fuente a nuestra derecha, fuente de la palomera. Bueno, vamos a bajar. Trabajar con el maíz de la casa, la sala de la casa. Tras dos páginas. Lelo marco. Tras dos páginas. Tras dos páginas que lleguen debajo de las sábias de la casa. Tras dos páginas. Tras dos páginas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta carretera es ya una cartera más de puerto de montaña Más bonita El que va al coche prefiere la ancha Y aquí seguimos encajados Este pepalle o desfiladero En el que estamos circulando Y a estos primeros metros De la ascensión Al salto de la mora Donde ya la parte media final La más bonita Iremos viendo a nuestra izquierda El pantano de buceo Este inicio es muy llevadero Aparte será un poquito más exigente Bueno Ana, pues cuéntanos alguna cosilla más Si de la bici Alguna ruta, algún puerto Algún sitio que haya sido Que te traiga buenos recuerdos Ya digo que Por mi tiempo Y eso Hago 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 bueno aquí podemos ver arriba a la izquierda por donde transita lo que es la carretera por donde iremos dentro de un ratillo la nube que amenaza la tormenta agua y cremita luego llegas a casa como me he quemado si no está en la playa y luego otra cosa que he hecho que es inolvidable pero recomiendo a alguien que no lo haya hecho es el camino de Santiago pero caminando andando andando desde donde? desde Sarria una semana si, la guardia civil la brigada forestal tiene un coche por delante aunque está un poco lejos aún el camino de Santiago es algo que es que hay que hacerlo es una experiencia душa y la guardia civil siempre ha hecho un peaceful Bueno, hasta ahora, hasta el momento, la subida de esta segunda está siendo un poquito irregular, en plan escalera, subir, descansa, bajadita, encima a cuatro, ahí delante tendremos una curva de vaguada a izquierda, donde ya será más constante. Porque aquí, de momento, vamos ascendiendo a base de repechos. Esta es la curva que comentábamos. La parte de aquella va a ser más mantenida lo que es la subida. Benditas sombras. ¡Guau! ¿Te agradeces? Sí, sí. Benditas sombras. Benditas sombras. ¡Guau! Tienes suerte, hemos cruzado una zona ancha. Sí. ¿No me derriba despacito? Sí. Están viendo el paisaje. También. Ahí veis, bosque típicamente mediterráneo. Tendremos un par de curvas derecha e izquierda. Tres para coronar, al 5,4 de media, 11,6 de máxima. Yo creo que está un poco exagerado. Vamos en la plana y el requena. Vamos en la plana. Vamos en la plana. Sí, árboles pequeñitos que están saliendo. Vamos en la plana. Estas carreteras están como escondidas. Sí, sí. Hay que venir a encontrarlas. Sí. 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 Es que tiene encanto. Tiene mucho encanto esto. Bueno, ya sabéis que las grabaciones están hechas en un formato de 360 grados, la imagen que veis no es fija, la podéis mover, ve de izquierda a derecha, podéis verme a mí también, pero mejor no. Y es la peculiaridad de estos vídeos que lo que queremos es presentarnos, presentaros el puerto y el entorno tal cual es. Ya veis que son vídeos grabados íntegramente, sin cortes ni ediciones. Lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que hay. Ahí, ahí, ahí. Exacto. Luego metemos la gamba. Pero bueno, ahí queda para la historia del vídeo. Aquí vemos a la izquierda lo que hemos dejado atrás, muy bonito. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Al 4,9, máxima 17,8. Eso, vamos, está exagerado. Pero vamos, a lo mejor es que le sobraba algún número, no sabía en dónde ponerlo. Pero uno, vamos. Vamos. Buah, esa curva. Mira. Bueno. Aién vas a subir al cielo. Sí, sí. Las pistas que vas a tener va a salir van a ser muy bonitas. Vamos. Vale. Bueno, ahí podía haber, bueno, el 17 es que es que es demasiado. Me fallaría el aparato de medir. Y ahora creo que empezaremos a ver a nuestra izquierda el pantano de buceo, uno a uno. Un descansito. 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 Seguimos con la nube ¿Nos va a caer una? Sí, sí ¡Mira! Aquí vienen a bucear Los buzos Vamos La población de Chera La población de Chera Ya se empieza a ver a la izquierda el pantano Mi coche Creo que lo ha rascado Creo que lo ha rascado un poco Se agradece que se arrime tanto Ya estamos a punto de coronar En casos 500 metros No, 500 larguitos Sí, sí, te compro Bueno, más tiempo de disfrute Esta bonita ascensión Aquí está Aquí está Aquí está En la vida también tenemos un pantano Así Lo creo que es un poquito más grande Qué bonito Qué bonito, la verdad Qué vistas más preciosas Chau Bueno, yo creo que ya a los 500 metros, más o menos, sí, ya estamos casi arriba. La vista a nuestra izquierda es el pantano, ha dado un toque muy bonito al último kilómetro de esta parte final, y ahora será Coronar, y unos kilómetros después, pues llegará la actuación de Chera. Gracias. Gracias. Aquí tenemos el cartel de puerto. Y nada, estamos aquí por concluida lo que es la ascensión. Bueno, nos vamos despidiendo de todos vosotros, agradeciendo vuestra compañía y esperando que os haya gustado el vídeo y los puertos, seguro que sí, porque el entorno es muy bonito. Recordaros que podréis suscribiros a nuestro canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario si lo crees oportuno. Y también, como no, pues agradecerle a Ana Rodríguez, su compañía. Nos despedimos de ella. Hasta la próxima. Los invitamos a todos a visitar esta zona muy bonita. Recordaros que podéis consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de Todo Ciclismo Radio en el apartado de puertos en 360 grados. Y ya os decimos adiós de la forma que más nos gusta. Y es deseando que seáis muy felices. Hasta la próxima.